Gracias por continuar en Noticias al Punto. Ahora nos vamos a nivel internacional. Después de un año de enfrentamiento con soldados de China, la India ha reforzado su defensa fronteriza a lo largo de la cordillera más alta de la tierra. Foco constante de conflicto entre estos dos países. El estado de Arunachal Pradesh se asienta en una parte del Himalaya colindante con el Tíbet y comparte una herencia cultural budista con sus vecinos del norte, por lo que la India ha decidido reforzar la frontera en el Himalaya tras sus enfrentamientos con China. Nos vamos hasta Europa, donde ha sido nuevamente epicentro del COVID-19. El ritmo actual de transmisión del coronavirus en Europa es muy preocupante y podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero, según alertó este jueves la Organización Mundial de la Salud. El director de la OMS en Europa, Hans Kluers, ha dicho, nos encontramos en un punto muy crítico de rebote de la pandemia. Europa está de nuevo en el epicentro de la misma donde estábamos hace un año. La diferencia hoy es que sabemos más y podemos hacer un poco más. Insistió también la necesidad de actuar de forma proactiva y defendió reimplementar medidas sociales y de salud pública. En otra información, nos vamos inmediatamente hasta el Parlamento de Israel, donde allí se ha aprobado el primer presupuesto de ese país en tres años. Una votación de madrugada, el Parlamento de Israel aprobó este jueves el presupuesto para 2021, el primero de tres meses, aunque la heterólica o heteróclita coalición del gobierno todavía debe conseguir el visto bueno para sus cuentas del 2022. Un día de celebración para el Estado de Israel, tituló o hizo referencia tras la votación el primer ministro Naftali Benégett. En otra noticia, nos vamos hacia Colombia, donde el presidente de ese país, Iván Duque, ha dicho que los comicios en Venezuela no serán libres ni democráticos. Pero se pronunció duque en torno a estas elecciones que fueron convocadas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El jefe de Estado colombiano fue claro al señalar que los próximos comicios regionales en Venezuela, que se celebrarán este mes de noviembre, no serán ni libres ni democráticos. Esto es hacer un llamado a guerra prácticamente a Nicolás Maduro, que ha sido denominado como un dictador en el país suramericano de Venezuela. Qué pena. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Mañana, como siempre, estaremos en otra entrega de noticias al punto por Luna TV, Canal 53. Siga con el canal de los campeones. Nos vemos. ¡Gracias!